¿Tres cien? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, cien gramos. Pues oye, cien gramos o cien gramos. Vale. Te dejo un ratito con el círculo. Vale. Pues tú fuera, ¿vale? Sí, sí, sí. Cuando se me habla analítica, voy bien. ¿Cómo estás? Por dos, cien gramos. ¿Ves? ¿Te he hecho de menos? ¿Te he hecho mucho de menos? ¿Te he hecho mucho de menos? Hay un montón. Te han dejado calvorota. Opa, ¿verdad? ¿Qué?